Namasté Te voy a dar las instrucciones para hacer un yoga nidra. El lugar donde practiques debe ser una habitación sin corrientes de aire, con una temperatura agradable y en semi-oscuridad. El yoga nidra se practica acostado sobre la espalda, en la postura de relajación que se conoce como shavasana, con el cuerpo sobre una colchoneta, manta o alfombra, de manera que la superficie mantenga su firmeza, pero que aporte cierta comodidad. Con los brazos separados y las palmas de las manos hacia arriba. Las piernas separadas, dejando que los pies se abran hacia el exterior. Es recomendable colocar unos almohadones debajo de la cabeza, zona lumbar o los talones, ya que a medida que la relajación se va haciendo más profunda, se llega a percibir con mucha intensidad el peso de estas zonas. Si tienes dolor en la parte baja de la espalda, asegúrate de usar algunas almohadas debajo de las rodillas. Es importante no quedarse dormido, por lo que si notas somnolencia, puedes respirar profundamente dos o tres veces y concentrarte otra vez en seguir las pautas. Pero si aún así esto ocurre, en el momento en que te des cuenta, retomas las prácticas y no pasa nada. Durante la sesión, es probable que surjan pequeñas molestias, como picores, cosquillas o adormecimientos. Son trampas que produce el inconsciente, y es importante vencer estas trampas. Observarlas con conciencia de testigo, y seguir escuchando las instrucciones, y las molestias desaparecerán por sí solas. A su vez, si escuchas sonidos que vienen desde afuera, permite que pasen, sin juzgarlos, sin intentar identificar de dónde vienen, y simplemente regresa a oír las instrucciones. Otro aspecto a tener en cuenta durante el yoga nidra, es que desciende la tensión arterial, las pulsaciones sanguíneas, y la temperatura corporal. Por lo que es importante que te abrigues bien, aunque sea verano. Puedes taparte con una manta, o con una toalla. Asimismo, es importante utilizar ropa cómoda, y ligera, y descalzarse. Comenzamos con la sesión. Permite que tus ojos se cierren suavemente, y manténlos cerrados durante toda la sesión. Ahora toma conciencia del lugar en el que estás. Visualiza este espacio. Sus cuatro paredes. El techo y el suelo. Y tu cuerpo tumbado sobre el suelo. Haz todos los ajustes necesarios para estar muy cómodo. Recuerda que vas a permanecer inmóvil durante toda la sesión de yoga nidra. El cuerpo debe permanecer relajado. El cuerpo debe permanecer relajado, sin moverse. Es importante que intentes estar completamente inmóvil. Si te mueves, romperás la relajación de tu cuerpo y de tu mente. Toma conciencia de tu cuerpo y observa al mismo tiempo cómo respiras. No te mueves, pero hazlo desde la distancia, sin querer modificar tu respiración. Obsérvala como si estuvieses observando a otra persona que respira. Pero sintiendo al mismo tiempo el movimiento de la respiración dentro de tu cuerpo. Observa tu respiración igual que observas las nubes en el cielo. Las nubes se mueven, pero tú no puedes interferir en ese movimiento. Observa cómo al inhalar, tu cuerpo se va llenando de calma y de armonía. Al exhalar, sueltas todas las tensiones, todos los pensamientos y preocupaciones se van cuando sueltas el aire. La inhalación es una experiencia de plenitud, de expansión. La exhalación es una experiencia de relajación, de soltar, de dejarse ir. Lleva ahora tu atención a las partes más grandes del cuerpo, para crear una primera relajación. Simplemente con llevar tu atención a las distintas partes del cuerpo, las tensiones se disolverán por sí solas. Siente así los pies, las piernas, los glúteos, toda tu espalda, el abdomen, el pecho, tus manos, cada dedo de tus manos, los brazos, los hombros, el cuello y la cabeza. Siente también tu rostro, la frente, los ojos y la boca. Toma conciencia de todo tu cuerpo y repítete unas cuantas veces. Siento todo el cuerpo, siento todo el cuerpo junto, de pies a cabeza, de cabeza a pies, todo el cuerpo junto. Puedes relajar tu cuerpo a través de tu mente, fijando toda tu atención en tu respiración. Tu respiración natural, en la que no intervienes. Tu respiración en su movimiento del ombligo a la garganta. De la garganta al ombligo. No intentes modificarla respirando más profundamente. Limítate a observar el ir y venir rítmico de tu aliento. Permanece atento y date cuenta como tu cuerpo y tus pensamientos se van calmando. Se van asentando hasta quedarse muy tranquilos. Sigue tu respiración, tu cuerpo respirando de forma libre y natural. Siente como todo el cuerpo se expande al inhalar. Y siente como se relaja al salir el aire. Profundiza en esta experiencia respiratoria. Con cada inhalación, el cuerpo se expande más y más y más. Con cada exhalación, el cuerpo se relaja más y más y más. Intensifica la conciencia de todo tu cuerpo tumbado sobre el suelo. Todo el cuerpo relajado, en completa inmovilidad. Todo el cuerpo en calma. Ahora, con el cuerpo en calma, la mente está más fértil. Y es el momento idóneo para repetir mentalmente alguna afirmación que nos ayude a despertar nuestro potencial interno. Si no tienes ninguna resolución personal o zankalpa, no te preocupes. Yo te propongo alguna. Como por ejemplo, tengo armonía física y mental. Otro zankalpa puede ser, mejoro cada día en todos los aspectos. O quizás, tengo seguridad y confianza en mí mismo. Tómate el tiempo para crear tu zankalpa. Una afirmación positiva en tiempo presente. Sobre algo que quieras lograr en tu vida para tu desarrollo espiritual. Conecta por unos instantes con ese estado. Y repite tu resolución mentalmente tres veces. Con mucha calma. Con sentimiento. Como si fuera un anhelo muy profundo. Y deja que esa intención cree una atmósfera que te empape. Continuamos con el recorrido mental a través del cuerpo. Voy a ir guiándote con mi voz. Y con tu conciencia, vas a ir saltando de un punto a otro en tu cuerpo. Notando esas zonas. O visualizándolas. Lo que te sea más práctico. Más fácil. Eso sí. Abandona todo esfuerzo. El cuerpo no se mueve. Solo se mueve tu conciencia. Toma una conciencia clara de todos los puntos de contacto de tu cuerpo y el suelo. Y luego, lleva la atención al entrecejo. Nota la sensación del entrecejo. Del entrecejo, pasa a la punta de la nariz. Puedes notar la punta de la nariz claramente. No hagas esfuerzos. Y nota el mentón. La garganta. La nuez de la garganta. Toma conciencia ahora de ambos hombros, ambos codos, las muñecas, los dedos pulgares y sus uñas, dedos índices, medios, anulares, meñiques. Muñecas, codos, hombros, garganta, nuez, centro del pecho. Ambos lados del pecho. Centro del pecho. Ombligo. Pubis. Articulaciones de las caderas. Rodillas. Tobillos. Dedos gordos de ambos pies. Segundos dedos. Terceros. Cuartos. Dedos pequeños. Conciencia de los tobillos. Rodillas. Caderas. Pubis. Ombligo. Centro del pecho. Garganta. Nuez. Entrecejo. 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 Garganta. Nuez. Centro del pecho. Ombligo. Quédate en el ombligo. Observa el pulso de respiración en el vientre. En torno al ombligo. Esta zona está vinculada a nivel de la energía vital. Y de aspectos psicológicos de nuestro comportamiento. Cómo son. La voluntad. La capacidad de decidir. La iniciativa. El empuje. La determinación. La confianza en uno mismo. Cómo. Lleva luego la atención al centro del pecho. Observa si resuena ahí la respiración. Este es el centro de gravedad del sentimiento. De la afectividad. Del amor. Toma conciencia de lo que percibes ahí. Y luego lleva la atención al entrecejo. Que es el centro de gravedad de la energía mental. Y quédate ahí. Centrado en el entrecejo. Y mientras estás centrado en el entrecejo. Te voy a comentar algunas sensaciones. Que vas a despertar dentro tuyo. Y esto lo logras con la fuerza de voluntad. Exteriormente nada cambia. Lo único que cambia es la sensación y la percepción dentro tuyo. Tu cuerpo empieza a hacerse más pesado. Nota como cada parte de tu cuerpo se va hundiendo más y más en el suelo. El cuerpo se hace pesado como el plomo. Siente como la tierra te tira hacia abajo. Toma conciencia de la fuerza de gravedad actuando en cada célula de tu cuerpo. El cuerpo pesa más y más como una piedra. Pesado como el plomo. Cambia ahora la sensación de tu cuerpo. Dejando que tu cuerpo se vuelva liviano. Cada vez más ligero. Tanto que tienes la sensación de que se va separando del suelo. El cuerpo es cada vez más inconsistente. Cada vez más sutil. Todo el cuerpo ligero. Todo el cuerpo flotando sobre el suelo. Todo el cuerpo ligero. Ingrávido. Ingrávido. Cada parte de tu peso es ingrávida. Se despega del suelo. Vuelve a evocar la sensación de pesadez en todo el cuerpo. Nota como todo el cuerpo se vuelve pesado. El cuerpo pesa más y más. Es como si te fundieras con el suelo. Como si la tierra te acoge en su regazo. Siente como cada zona de tu cuerpo se vuelve más y más pesada. Y como se adhiere al suelo. Siente la atracción de la tierra tirando hacia abajo. El cuerpo se vuelve pesado como el plomo. Se hunde en el suelo. Se mezcla con el suelo. Evoca ahora la sensación de ligereza en todo el cuerpo. Y nota como se vuelve liviano. Toma de nuevo conciencia de todo el cuerpo en contacto con el suelo. Desde los talones a la cabeza. Y nota como el cuerpo se vuelve ligero. Como sutil. Como si fuese de algodón. Como si no tuviese consistencia. Cada vez más ligero. Flotando ingrávido sobre el suelo. Ligero como el humo. Como una pluma. Flotando sobre el suelo. Deja que se expanda en el espacio. Que se diluya en él. Vuelve a comprobar una vez más si sigues aquí. Permanece atento. Sigue mi voz. No te quedes dormido. Lleva ahora la atención a tu pantalla mental. Observa ese espacio oscuro que se puede ver delante de tus ojos cerrados. Este es el espacio de la conciencia. Y es el espacio donde sucede nuestra vida psíquica. Cuando soñamos, soñamos ahí. Cuando pensamos, recordamos, imaginamos, visualizamos. Todo sucede ahí. De modo que mantente observando ese espacio sin límite. Y en unos momentos te voy a decir unas imágenes. Deja que esas imágenes aparezcan ahí. Pero sin esfuerzo. Estas imágenes no las tienes que inventar. Porque son imágenes que están en alguna parte de tu memoria. Y si estás suficientemente relajado, aflorarán naturalmente. No tienes que forzar nada. Mantente relajado. Y si no aparecen, no pasa nada. Mantente relajado. Relaja el deseo de que las cosas sucedan. Permite que las cosas sucedan. Mantente alerta. Un desierto interminable. Un desierto interminable. Las pirámides de Egipto. Una lluvia torrencial Unas montañas nevadas Un templo al amanecer Pájaros volando al atardecer Nubes rojas pasando Una cruz sobre una iglesia Una noche estrellada La luna llena Un Buda sonriente El aroma de la brisa del mar Olas rompiendo en una playa desierta El mar muy tranquilo La luna reflejándose en el mar muy tranquilo Visualízate a ti mismo Sentado en postura de meditación Deja que se disuelva la imagen Visualiza La llama de una vela encendida El sol al amanecer Un lago en calma Pájaros cantando al amanecer Una rosa roja El cielo azul Un desierto interminable Una fuente brotando de unas rocas Una casa en el campo Un paisaje submarino Un caballo galopando Un gato descansando Nubes muy blancas Nubes muy blancas pasando Un campo de olivos Un bosque muy espeso Una gran hoguera Una gran hoguera Una tormenta Una lluvia torrencial Una chimenea humeante El sol poniéndose sobre las montañas Un barco llegando a puerto Un parado verde Un parado verde Una playa desierta Una mariposa revoloteando Una noche estrellada Una estrella fugaz Fuegos artificiales Fuegos artificiales La luna llena El mar en calma El mar en calma Profundiza ahora en esta visualización De un mar inmenso Un mar inmenso en calma Un mar tranquilo de un azul intenso Y si escuchas atentamente Puedes percibir un sonido a lo lejos Observa este mar interminable Y sus costas verdes Con bosques frondosos Las olas en la playa blanca Y desierta Percibe este sonido a lo lejos Que te atrae de una forma inexplicable Y que parece venir del bosque A orillas del mar Vislumbras un sendero en el bosque Y decides seguirlo Siguiendo el sonido Vas adentrándote En un bosque hermoso Con árboles ancianos y fuertes Respira su aire perfumado Y siente como te renueva A medida que vas avanzando El sonido se hace más perceptible Los aromas del bosque Se mezclan con olor a incienso El camino te lleva a una cabaña Solitaria Y ante ella Ves sentado a un monje En postura de meditación El monje está entonando un canto Algún mantra Y decides sentarte a su lado Y entonar con él El mismo canto Siente la vibración del mantra Siente que asciende por tu columna Y vibra en tu cabeza Siente la vibración del mantra Dentro tuyo Entónalo mentalmente Y transfórmate En vibración Deja que se diluya Esa imagen Y de nuevo Te concentras en ese espacio oscuro Delante de tus ojos cerrados Y mientras observas Este espacio Vas a volver a repetir La resolución personal Del principio Vas a repetir Tu sankalpa Tu afirmación positiva En tiempo presente Sobre algo que quieras lograr Para tu propio desarrollo espiritual Para tu propio desarrollo espiritual No tengas prisa Repítelo con mucha tranquilidad Con plena conciencia y determinación Repite tu afirmación Tres veces Ahora Ahora Música Tranquilamente vas a ir enfocando nuevamente tu atención en el cuerpo. Un cuerpo renovado, descansado, lleno de energía. Inhala profundo y percibe el perfume del aire. Observa el tacto de tu piel con el aire y con la ropa que traes puesta. Traga percibiendo el sabor en tu boca. Deja que la atención se exteriorice. Observa todos los estímulos que vienen de afuera. Los ruidos. Toma conciencia de nuevo del entorno, del espacio en el que estás. Visualízalo con sus cuatro paredes, el techo y el suelo. Ve ampliando muy lentamente tu respiración para llenarte de energía. Y transmite esa energía a pequeñas partes de tu cuerpo para despertarlas, para activarlas y comenzar a moverlas. Comienza a desperezarte, como si despertaras de un largo y profundo sueño. Haz suaves movimientos con los dedos de las manos y los dedos de los pies. Posteza. Hazlo muy tranquilamente. A tu ritmo. Sin apuros. Haz cualquier movimiento que tu cuerpo quiera hacer. Y cuando estés listo, gira hacia el lado derecho de costado. Lentamente, vas a ir sentándote en postura de meditación. Permanece aquí, observando la temperatura del aire que respiras al inhalar y al exhalar en los conductos nasales. La sesión de yoga nidra ha terminado. Namaste. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.